Muy buenas noches, bienvenidos todos a contámelo todo y estoy en un poquito de shock aquí porque yo pensé que venía de invitada y aquí me tienen presentando en un día muy importante porque hoy estamos homenajeando a todas las mujeres y no crea que Sergio no va a estar por esa razón, porque él anda apreciando, demostrando a las mujeres que son especiales tan femeninas. Hola Jim, muy buenas noches, feliz día para usted y para todas las mujeres de este mundo que son lo mejor que le ha pasado y hoy es momento de buscar esas historias de esas mujeres luchadoras y precisamente vamos a serenatearlas y darles ese chineo que se merecen todas las mujeres aquí en Costa Rica. Vea, estamos a las afueras de la casa de una señora, doña Yeti Arguedas, ojalá no nos esté viendo porque si no vamos a quemar la sorpresa, pero le tenemos flores, le tenemos mariachi, José Mario y es momento de que chineamos a todas las mujeres y vamos a recorrer a la juela. Claro que sí, vamos a recorrer toda la juela para darle serenata a todas esas mujeres hermosas de Costa Rica, acelerar su día internacional de la mujer. Y es que con el mariachi guadalupano vamos a ir a recorrer estas calles de la juela porque tenemos las historias de mujeres luchadoras que más adelante usted y yo vamos a conocer porque vea flores, las tenemos chineadas bastante. Jill, feliz día para usted y continúas con Mate, contámelo todo, no tienes que estar nerviosa porque estás en tu casa, adelante. Bueno, qué bien. Ok, bueno, la producción les trae a todos ustedes un regalito esta noche. Ellas o todos aquí quieren saber qué es lo que más les gusta a las mujeres. ¿Les gusta a los hombres con muchos músculos o le gusta a un hombre que le gusta cuidarse así como nosotros las mujeres lo que dicen que son los metros sexuales? Pues hoy traemos a cuatro caballeros para compartir con ustedes que van a chinear a todos ustedes en este día tan especial. Tenemos a Alonso, Jason, Daniel y Dagoberto. Pasen adelante. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Feliz día. Hola, feliz día. Buenas. Feliz día. Bienvenido. ¿Qué tal? Ok, bueno, excelente. Bueno, aquí y imagínense, queremos que todos ustedes voten esta noche para ver a quién le gusta más. Estamos esperando sus respuestas, sus comentarios, todo lo que nos tienen que decir en Facebook. Bueno, pueden ustedes seguirnos en Facebook y comentar y a ver qué le gusta a usted en un hombre. ¿Le gustan hombres muy musculosos? ¿Le gustan los hombres que les gusta ir al salón de belleza? Bueno, o le gusta tal vez otro tipo de hombre. También queremos saber todas las opiniones que ustedes nos quieren ofrecer. Bueno, entonces ahora tenemos unas preguntitas para ustedes de parte de la producción. Dígame, estoy refiriéndome ahora a los que son Jason y Alonso, ¿verdad? ¿Cuánto ejercicio hacen ustedes? Este, bueno, a mí por semana, este, de lunes a viernes, dos horas por día. Dos horas por día. ¿Y usted? Yo ando parecido también, son como cinco días de la semana, los fines de semana, tengo alguna actividad física, pero diferente, digamos, al gimnasio, pero son, por general, cinco días también. Cinco días por semana. Ok, sábado y domingo, descanso por semana. No, descansito, descansito. Ok. Dígame, Dagoberto y Daniel, ¿cómo se cuidan ustedes? ¿Ustedes se consideran metrosexuales? Yo siento que hay una diferencia muy grande entre cuidarse y ser metrosexual. Yo creo que yo soy una persona que se cuida, que le gusta, este, no sé, verse bien, oler rico, pero yo creo que el metrosexual es un poquito más chineado y delicado con él mismo. Yo soy un poco más tosco a veces, digamos. Ok. ¿Y caballero? En la parte mía, bueno, me gusta cuidarme también mucho lo que es físicamente, cómo me he visto. Creo que siempre he considerado que la primera apariencia es súper importante en uno, entonces, este, siempre me gusta así andar bien, súper bien vestido, oler bien, andar bien peinado, ¿verdad? Es, creo que es algo que es súper importante a nivel personal. Claro, ok, aquí, digamos, las preguntas que les acabo de hacer son algo superficiales, ¿verdad? Pero en términos de su sentir diario, ¿qué hacen al respecto? Digamos, meditan, toman el tiempo en la mañana para ver realmente cómo se están sintiendo cuando se levantan o no. Mira, yo así como decirte que meditar o tener algún culto, no, pero sí, yo creo que es súper importante y lo trato de hacer siempre, es comer bien, alimentarme bien y hacer ejercicio, por supuesto. Esto no quiere decir que uno está alejado del gimnasio, igual uno también trata de ir, pero yo siento que lo principal es comer bien. Pero en términos de sus sentimientos. Bueno, perdón, yo mañana sí hago como una retroalimentación, digamos, del día, ¿verdad? Obviamente agradezco por amanecer y me programo para todos los quehaceres que tengo durante el día y al final de todo el día, pues ahí hago como un check, ¿verdad? Que de todo lo que analicé en la mañana, todo lo cumplí o quedaron cosas incompletas, pero obviamente sí saca uno el espacio. Como un autoanálisis diario. Un autoanálisis, correcto, sí. Correcto. Ok, aquí la producción nos dice, Jason y Alonso, ¿la gente los considera como obsesionados por el gimnasio? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo siento que hay mucha gente que sí, sí lo cataloga uno como obsesionado, pero creo que es un estilo de vida. Creo que es un estilo de vida que, bueno, sinceramente yo lo hago por salud y para cuando esté, digamos, ya adulto, pues que, como dicen, durar un poquito más. ¿Usted todavía es chiquito? ¿Ah? ¿Todavía es chiquito? Sí, tengo 15 años. No, pero tengo 26 años ya. Ya, pero todavía falta para ser adulto. Sí, claro, adulto mayor. Bueno, yo pienso que primero, bueno, es como un hábito, ¿verdad? El tema del ejercicio. Igual hay gente que ya más obsesionado a la gente que se cuida. ¿Pero qué pasa si tendría que perder un día? No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Se sentiría muy malo? No pasa nada. Lo que pasa es que también hay gente que se cuida mucho con la alimentación, tal vez no tanto con el ejercicio. Y hay gente que también llama a eso, que hay gente obsesionada. Entonces, digamos, hay que empezar a plantearse el tema de quererse, que es quererse a uno mismo. Entonces, ahí aplica el tema del ejercicio, aplica el tema de comer bien. Entonces, abarca varias ramas, ¿verdad? Correcto. Ok. Vamos ahora con los Dagoberto y vamos a ver. ¡Dagoberto! ¡Daniel! Correcto. Ok. ¿Cuántos de ustedes se depilan? Bueno, yo sinceramente sí procuro depilarme lo normal. Siempre he considerado que... ¿Qué es lo normal? Que, o sea, lo normal en el sentido tal vez no tanto, ¿verdad? Porque siempre he considerado que el bello en el hombre puede ser como un poco de... Ah, se ve más masculino. Correcto. ¿Verdad? Entonces... ¿Y le gusta? Exacto, exacto. En cierta forma un poco, siempre un poco de bello, ¿verdad? Pero, este, sí, procurar siempre tenerlos, pues, qué sé yo, rasurados cortitos o algo así, verse bien. Ajá. Entonces, por ese lado. Ok. ¿Y ustedes consideran que es importante el masaje para su apariencia o para la salud? ¿Usan masajes? Bueno, yo nunca en la vida, o sea, realmente yo dos veces en mi vida he ido a hacerme masajes, no lo considero esencial. No. Realmente no. Bueno, en mi caso, sí, he llevado, digamos, como unas sesiones de masaje. En este tema, digamos, del ejercicio, pues, obviamente se estresa mucho, hay mucho estrés muscular, entonces, digamos, como cada 15 días iba a una terapia de masaje y realmente sí me... Aparte del ejercicio, digamos, hay mucho trajín, ¿verdad? Presas, o sea, el corre-corre diario, ¿verdad? Pues, se estresa mucho, entonces, un masaje, pues, realmente sí es como relajante. O sea, eso no tiene nada que ver con la vanilla, creo que le caería bien a cualquier persona. Una pregunta, porque muchas personas podrían pensar que ustedes son muy narcisistas, que se pasan viendo en el espejo todo el día y no sé si una mujer... o sea, hacen eso como con un fin de tratar de atraer más a las mujeres o simplemente por satisfacción personal o qué sienten ustedes al respecto? Bueno, a mi parte, creo que sí, paso frente a un espejo y me fijo para ver si lo que estoy haciendo en el gimnasio, pues, me está ayudando bastante. ¿A usted le importa mucho su look, digamos? A mí, sí, la verdad es que me motivo bastante, me gusta mucho lo que es el gimnasio. ¿Y para qué razón, digamos, qué es la meta tuya con eso? ¿Usted qué piensa lograr con eso? ¿La admiración de otros es solo para su propia satisfacción? Es para mi propia satisfacción. Su propia satisfacción. Yo creo que, perdona, en esa parte también es un poco importante, bueno, yo también, yo siempre, casi siempre me paso viendo en el espejo o varias cosas así, porque, como decía Alonso, es algo como muy personal. Creo que es algo súper personal, a lo que uno trata de verse bien, ¿qué tal? Pero le da tiempo concentrarse en su desarrollo personal, digamos, como persona. No sé si ustedes trabajan, si se dedican sus carreras, además... No, digamos, es un equilibrio, ¿verdad? También no solo es nutrir el cuerpo con ejercicio, sino también el espíritu, ¿verdad? O sea, que es... Claro, es importante, ¿verdad? Este... Entonces es un balance, ¿verdad? Igual con el tema del trabajo, pero lo de estarse uno viendo, bueno, yo soy igual, ¿verdad? Me procuro ver cómo está mi apariencia, pero hay muchas personas que tienen unos autos increíbles, los chanean y los pasean por todo lado, y uno que está sacrificándose con comidas, con un montón de cosas, pues, sí, también hay que lucir, ¿verdad? Lo que uno con tanto esfuerzo le cuesta. Ajá, correcto. Ok, entonces, bueno, vamos a ver si quieren aportar alguna otra cosa para decirnos sobre su vida diaria, digamos, ¿no creen ustedes que por dedicarse tanto a su apariencia superficial, digamos, su apariencia física, que eso tal vez les afecte en su vida personal, de alguna forma, en sus relaciones? No sé si algunos de ustedes son casados, si son padres, si tienen hijos, si tienen novias, o sea, ¿cómo afecta su vida personal? Yo siento que, como te dije antes, no tiene que ser un culto, no es que vos le vas a rendir un culto a la belleza, es simple y sencillamente cuidarte, verte bien, sentirse bien con uno mismo, que hayan, en los gimnasios hay espejos, para algo están, para que la gente se vea y yo siento que más que ser egocéntrico es motivarse y ver los avances que usted va llevando y cómo usted se va sintiendo. Usted lo ve así. Ok, bien, note que ahora ustedes tienen una pizarra delante de ustedes, entonces queremos que haga usted un pequeño, una pequeña tarea, digamos, queremos que se imagina, hoy es Día Internacional de las Mujeres, a esa mujer que es ideal en su sentir, ¿verdad? Y usted quiere pues enamorar a esa mujer, usted quiere demostrarle el verdadero aprecio que siente por ella, porque la conoce profundamente. Entonces vamos a ver, si no tienen mucho, dos renglones, nada más, para escribir una carta de amor a esa mujer tan, tan especial que tienen ustedes en su mente y la mujer, puede ser real, puede ser real, puede ser de fantasía, ¿verdad? Puede ser como yo, por ejemplo. Pero bueno, eso es compararle un poquito de inspiración. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer un pase ahora, no, no vamos a hacer un pase. Vamos, ok, entonces si tienen alguna pregunta al respecto, pero la idea básicamente es eso, como imaginarse qué palabras, qué son esas palabras dulces, esas palabras sinceras, que ustedes realmente pueden comenzar a escribir, adelante, adelante, inspirándose. Sí, ellos ahora están en eso, están pensando, tal vez en usted, en usted que nos está viendo ahora mismo, pero qué importante el concepto de la esencia de la mujer. Hoy me da lástima que se celebra, ¿cómo es posible que vamos a tener un día para celebrar a la mujer? La mujer está influyendo, está afectando a todos nuestros almas. No hay ser humano, sobre la paz de esta tierra que no haya nacido del vientre de una mujer, que no haya recibido esas caricias maternales que todos necesitamos tanto, más hoy en día, que hoy no pensamos, no reflexionamos mucho acerca de ese aspecto. Bien, con esas palabras tiernas y pues todos nuestros caballeros aquí escribiendo sus pensamientos, su manera de pues llegarnos a nosotras las mujeres, vamos con Sergio, a ver qué aprecio está él demostrando a las mujeres de Costa Rica. Hola, Gile, y ya comenzamos este homenaje y vamos a comenzar con Doña Yeti. Hace unos años Doña Yeti perdió a su hijo, Marito, en un accidente de tránsito. Ella, en lugar de echarse a morir, más bien se dedicó a ayudar a otros padres que viven lo mismo y es por eso que hoy venimos a darle este homenaje en compañía del mariachi guadalopano. Muchachos, vamos a comenzar esta serenata para Doña Yeti. Dicen que está dormida en este momento, no sé si está despierta, pero vamos a comenzar. Cantémosle de una vez aquí afuera de la casa. ¿Con qué vamos a sorprenderla? ¡Vamos en 3, 2, 1, muchachos! Doña Yeti. ¡Buenas noches! ¿Pero qué hace aquí? ¡Dios mío! ¡Feliz día a la mujer! Estas flores son suyas. Muchas gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz día! ¡Gracias por ser un ejemplo! Muchas gracias. No soy yo. Flores, serenata, eso es un poquito de lo que usted se merece como mujer. Pues, no sé qué decirle, estoy sin palabras definitivamente. No esperaba esto. Nunca, nunca lo esperé. Yo creo que, de lo que soy, se lo debo a Dios. A mí me dijeron que usted es una mujer esforzada, que ayuda a otros papás, que sufrieron lo mismo que usted. Y ahora se ha dedicado a regar esa energía positiva, a llenar de bendiciones a muchas personas. Pues sí, uno en esta vida pues tiene que aprender de lo que le sucede y no dejárselo uno solo. Hay que compartirlo, hay que ayudar a las demás personas para que ellos vean que así se puede, así se puede salir adelante a pesar de él. Doña Yeti, ¿qué mensaje le tiene usted a todas las mujeres que hoy celebran su día? Fue un día triste en algún momento de la historia, pero hoy lo tienen que vivir con felicidad y aprovechar para esas luchas contra el acoso y contra todas esas situaciones que se viven día tras día, desgraciadamente. Bueno, a todas las mujeres del mundo, no solo de Costa Rica, le digo que valemos mucho, que somos seres muy valiosos, somos hijos de Dios y que podemos salir y levantarnos de cualquier cosa, porque se vale caerse, pero también hay que levantarnos. Dicen que usted es la mujer más empunchada de la abuela, que tiene mucha energía siempre. Sí, sí, pero si quiere nos bailamos en la piecita. ¿Cómo, cómo? ¿Quiere bailar? Sí, claro. Hoy se complacen. ¿Con cuál de los muchachos quiere bailar? No, con usted. No, 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 me va a poner a bailar. ¿Cómo baila tan bonito? No importa. Bueno, muchachos, una canción para bailar. ¿Qué podemos bailar? ¿Cuál canción quiere? Usted es aquí la que pide. Una movidita. Una movidita, muchachos, ¿cuál puede ser? María Chiloco. María Chiloco, para que baile hoy. Ok, tirémonos al María Chiloco en 3, 2, 1. ¡Vamos, muchachos! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡ Doña Yeti, y muchos quieren conocer sobre su historia, ¿me invita a su casa? Ay, yo sé que llegué de pronto, invíteme. Vamos, 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 vamos. Muchachos, están invitados a la casa de Doña Yeti, venga, pasemos adelante. Vea, permiso, permiso, hoy estamos visitando para ver qué está viendo, no está viendo contámelo todo, está viendo Canal 6, qué bárbara. Bueno, por eso sus hijos no le dijeron, no ponga el 11 porque si no se va a dar cuenta de la sorpresa, ahora sí. Permiso, permiso, vea, yo sé, ¿a dónde me puedo sentar? ¿Me puedo sentar aquí? Me voy a sentar aquí. Doña Yeti, una mujer muy fuerte, que como le decíamos, ayuda ahora a otras mujeres que vivieron lo mismo que usted. Sí, este, yo me dedico, en un principio, con la unidad de trauma trabajé mucho, en un grupo de padres, donde le damos apoyo a papás que llegan ahí, con diferentes situaciones, y, este, ahora estoy trabajando con la Asociación Sobreviviendo a Quemaduras, también en el Hospital de Niños, entonces, muchas cosas hago. ¿De dónde saca fuerzas usted? Porque usted es una mujer que llena de energía, que contagia ese positivismo, hace unos años, hace bastantes años nos conocemos, hoy nos toca vernos cara a cara. Sí, este, eso es Dios, es Dios únicamente el que nos ayuda a todo esto, no hay otra palabra. ¿Qué le quiere decir a muchas mujeres, a muchas señoras que quizás hoy están apachurradas, que tienen los ánimos bajos, que no es el mejor día, porque la felicidad está dosificada? Este, a todas las mujeres les digo, sí se puede, este, nada más tenemos que poner un poquito de nosotras mismas, pero eso sí, ante todo agarrarnos de Dios, sin Dios no somos nada, ni podemos hacerlo. Y hoy en un día de la mujer, que todos los días deberían ser los días de la mujer, todos los días deberían ser el día de la madre, el día del hombre, y tenemos que promover el respeto en el país, que eso es sumamente importante, doña Yeti. Sí, el respeto ante todo, ¿verdad? Últimamente se han dado muchos casos, ¿verdad? Asuntos bochornosos, definitivamente, tanto en contra de la mujer como en contra del hombre, ¿verdad? Entonces, este, debemos de luchar por eso, ¿verdad? De inculcar en todas las personas el respeto hacia los demás, y yo creo que eso se inicia en los hogares, desde que los chiquitos están chiquititos, porque si no lo hacemos, no lo podemos, no vamos a poder salir adelante. Oiga, pero póngame el once, por favor, póngame, ¿a dónde está el control? ¿A dónde está el control? Hay que verse en el tele, ¿a quién le traen serenata hoy en plena televisión? Vea, ahí ya vamos a poner el once, ahí ya usted se está saliendo, ay, vea, doña Yeti, es que vamos con un poquito de retraso, pero ya me metí hasta su casa y todo, ¿nos va a hacer comidita? Comidita, ya. Usted me dijo que me iba a hacer comidita. Usted me dice, ya, aunque sea una tortita de huevo le hago. Mentira, ahí ya salió don Mario, el esposo de doña Yeti, ya sabía que la teníamos serenata, a él yo sí le dije, usted no sabía, venga acá, don Mario, venga, venga, sin miedo. Él fue cómplice de esta sorpresa. ¿Qué le parece esta serenata que le trajimos hoy a su esposo? Una mujer luchadora que se lo merece sin duda. ¿Y las flores? ¿Qué hicimos las flores? Es muy bonita la serenata, que dedicaron especialmente a todas las mujeres en el Día de la Mujer. Y bueno, la señora mía fue una de las favorecidas, más sobre todo para el programa. ¿Y usted fue uno de los favorecidos teniendo a una mujer como lo es la niña Yeti, la maestra Yeti, la mujer Yeti y la mamá Yeti? Pero bueno, aquí le dejo estas flores y nosotros vamos a continuar con más de esta serenata, muchachos, echémonos la cantadilla porque nos vamos, nos vamos a otro lugar de la juela y con otra mujer. Deme un beso, muchas gracias. Adorar a las mujeres, y de mujeres está rodeado mi destino, a las mujeres que conmigo han sido pruebas, otras en cambio, un helado de cariño. Yo soy el maldito, y mi madre a mi filiera, y mi mujer en mi no haces de tu brazo, son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis sumos y fracasos. Un saludo muy especial a Yeti y a Sergio que están celebrando en esa forma tan bonita. Bueno, ahora estamos aquí con Alonso, Jason, Daniel, Dagoberto, y cada uno va a leer su inspiración, su manera de conquistar. Escuchen ustedes con mucho cuidado para ver si esas palabritas realmente llegan, ¿verdad? Donde tienen que llegar. Vamos a ver, Alonso, por favor, nos ofrece sus palabritas. Vamos a ver, me costó bastante, porque ahora si no es por celular o así, es un poquito difícil, ¿verdad? Pero bueno, yo pude decir, mi amor, me gustan tus ojos y tu linda boca, pero lo que más me gusta es tu personalidad. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se han sentido con ese tono de voz, con sus palabras? ¿Usted lo siente como una conquista muy sincero? ¿Verdad? Vamos a ver, leámoslo una vez más, por favor. Sí, una, ajá. Ok, póngame música ahí en el fondo, por favor. Ahí está, ahí está. Bueno, dice así, mi amor, me gustan tus ojos y tu linda boca, pero lo que más me gusta es tu personalidad. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, vamos a ver qué opinan ustedes. Ahora vamos con Daniel. Vamos a ver si yo le logro llegar. Vamos a ver. Si tuviera que comenzar mi vida de nuevo, te juro que intentaría encontrarte mucho antes. Si tendría que comenzar mi vida de nuevo, te juro que te encontraría mucho antes. Intentaría encontrarte mucho antes. Mucho antes, o sea, antes incluso de comenzar de nuevo su vida. Exactamente. Ajá. Para calentar, ¿cómo es? No, no, si ya estoy con ella y tuviera que volver a comenzar mi vida, comenzaría de nuevo para encontrarla antes todavía. Para pasar más tiempo con ella aún, aún. ¿Cómo se sienten ustedes, damas, referente a eso? Mucho tiempo, él quiere compartir tiempo junto a su mujer, a su amado, a su pareja, ¿verdad? A ver, ¿qué les parece eso? Pero yo creo que está haciendo trampa porque él tiene a la novia aquí, entonces está súper motivado, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar para ver qué tiene Jason para nosotros. Lo que yo puse, este, he tenido muchos pensamientos en mis sueños que deseo que se plasmen a la realidad y tener la oportunidad de tener a una mujer única y especial a mi lado. Qué bonito, muy lindo, ¿verdad? También, tal vez una vez más para, sí, para que nos llegue todavía más. He tenido muchos pensamientos en mis sueños que deseo que se plasmen a la realidad y tener la oportunidad de tener a una mujer única y especial a mi lado. Ok, entonces él está buscando a esa mujer muy, muy especial que sea única, que sea única. ¿Usted tiene una idea de cómo va a ser ella? Yo tengo, obviamente, digamos, como un prototipo de mujer, en verdad, pero... Es un prototipo, pero la vida real, como dice usted, eso es un sueño. Es un sueño, exactamente. Pero tiene que convertirse en algo concreto, algo real. Sí, algo diferente, algo fuera de lo común. Algo fuera de lo común, ok. Eso es lo que busca Jason y vamos ahora con Dagoberto. Bueno, yo creo que ahora sí me tocó difícil, ¿verdad? Porque competir con nosotros está bien rudo. No, no estamos compitiendo, cada uno está expresándose. ¿Verdad que sí, hermano? Sí. Bueno, yo lo que puse fue, dice, desde el momento en que te conocí, fue el momento en que cambió mi vida. Porque conocí el amor verdadero. Ah, ok. ¿Para usted qué es el amor verdadero? ¿Qué es? El amor verdadero yo creo que es cuando usted realmente se siente súper enamorado, súper cómodo con esa persona. Usted la ve y es como que le inspira ya demasiado amor. Le vea los ojos y hasta que le brillan los ojitos a uno, dicen. Pero yo creo que en ese momento, yo creo que si uno se da cuenta que es un amor verdadero. Bueno, ¿qué les parece esto? Porque no sé si ustedes vieron una película con el famoso Jimmy Stewart. Yo no sé si ustedes saben quién es ese actor famoso estadounidense, Jimmy Stewart. Y entonces en la película, él es el papá. Y llega el novio de su hija, ¿verdad? Dice, yo quiero casarme con su hija. Yo amo a su hija. Entonces Jimmy Stewart dijo, no me convence. No me convence. Pero la amo. Pero yo la amo. Quiero casarme con ella. Ella es la mujer de mi vida. Es ella. Entonces Jimmy Stewart dice, voy a contarle cómo me pasó a mí. Yo me casé con mi esposa, con la que puede ser su suegra, y la respetaba. Pasaron los años, convivimos juntos, pasamos experiencias juntos, creamos hijos juntos. Siete años después, me di cuenta que estoy enamorado de ella, ¿verdad? Entonces tal vez ese amor verdadero viene con las vivencias, el amor verdadero. Yo creo que también el amor verdadero tiene que ver mucho con el tiempo en el que usted tenga con esa persona. Se construye, el amor se construye. Sí, exactamente. Se construye, se vive. Y tiene mucho que ver, como hoy estamos celebrando o hablando por lo menos de la existencia de la mujer, tiene mucho que ver con nuestras primeras impresiones cuando somos infantes en brazos de mamá. Por eso qué importante que es la figura madre, ¿verdad? La figura madre que nos influye de por vida y que siempre ella está en nuestro sentir, en nuestros sentidos totales, en nuestra visión, los olores de mamá, su sentir, todo. Bueno, vamos ahora con una siguiente prueba que tiene la producción. ¿Con quién se quedarían ustedes? Ahora más o menos nos dieron una expresión. Vamos a ofrecerle dos, dos mujeres, y ustedes van a escoger entre esas dos. ¿Cuál prefiere usted? Tenemos dos mujeres, una es Jennifer Aniston, ¿verdad? Vamos a ver, Jennifer Aniston es una y Doña Gertrudis es la otra. Ahí las tiene, ¿verdad? Ok, vea, con Jennifer Aniston, esta es la situación, eso es el planteamiento. ¿Qué les va a ofrecer? Pues ella vive en una isla desierta, donde solo hay cocos y tienen que pescar lo que van a comer. A ver, no hay lujos de nada, absolutamente nada, ¿verdad? Van a tener que comer pescado en leche y coco casi todos los días. Si es que pescan, si es que logran agarrar algo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Y después tenemos a la tigresa. ¿Qué les ofrece ella? Ella les da una vida en un edificio lujoso de Europa. Ropa, viajes, ropa, de todo lo que se pueden imaginar. Bueno, Daniel, vamos con Daniel primero. ¿Cuál escoge y por qué? Yo creo que yo aprendo a nadar, ¿verdad? Y a pelar cocos, a cazar lo que sea que tenga que acabar. Definitivamente me quedo con Aniston, no importa la situación y dónde. Ok, Alonso, ¿cuál escoge y por qué? Yo creo que tenemos que pelear a Aniston, ¿verdad? Definitivamente les gustan los cocos y el pescado. Sí, la verdad es que a mí me gusta pescar, entonces creo que me la jugaría por esa parte. ¿No le interesa los lujos, los caras, los viajes, ropa? No, a mí a mí los lujos y esas cosas no me ganan. Ok, da huerto. Bueno, yo creo que también con Jennifer, yo creo que sí. La verdad es que no me importa estar en una isla y solamente pescar y vivir del pescado. La verdad es que tengo muchas astucias, tengo muchas recetas también de cómo hacer un pescado, entonces yo creo que por ahí la enamoraría. Dicen que el amor que lo puede todo, yo estoy fijo, puedo aprender a cazar lo que sea. Ok, nos falta la opinión de Jason. Vamos a ver qué se tiene. Bueno, yo sí me quedaría también con Jennifer. A ver, prefiero tener el techo de las estrellas antes de compartir o amanecer. O sea, ahí está maquillada, no sé, imagínense a las seis de la mañana, ¿verdad? O sea, qué susto. Pero igual soy de comer mucho pescado y todo eso, entonces no voy a tener problema con el tema, digamos, de la alimentación. Por supuesto, y vivir en la naturaleza es muy saludable. Bueno, ya escucharon. Bueno, imagínense, visiten el Facebook y a ver qué opinan ustedes, los hombres que nos están viendo. ¿Qué mujer les gustaría y por qué? ¿Por qué? Y a las mujeres también, ustedes pueden votar a ver si les gustan más músculos o si les gustan más metrosexuales o los que se cuidan. O otro, opina de otras cosas también. Vamos a ir a un cortecito y ya regresamos aquí en Contámenlo Todo. Bienvenidos todos, sigamos con Contámenlo Todo. Y hoy tenemos otro reto ahora para nuestros caballeros que nos acompañan los musculosos y los que les gusta cuidarse. Tenemos una cosa que va a ser como una cita ciegas con la señorita Montesinos. Y nuestro primer participante va a tratar de conquistarla, tiene dos minutos para hacerlo, para ir a cenar. Daniel, pase adelante. Daniel, Daniel, adelante. Usted va a ser nuestro primer conquistador. Tiene dos minutos para convencerla. Ok. Exactamente, vamos a ver qué pasa. Qué linda sonrisa. Ah, gracias, gracias, Daniel. Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta de conocer gente y sobre todo varones es preguntarle si cantan. Porque las mujeres nos enamoramos por el oído. ¿Usted canta? Vieras que no soy el mejor cantante, pero si algún día quieres que te cante, podríamos ir. ¿Y por qué no me canta? Uy, Dios, qué duro. Es que no tengo ahorita qué cantar. Ese es el problema, no se me ocurre nada en este momento. Un pedacito de cualquier canción. Uy, por Dios. Somos novios. Uy, no me la sé. Esa no se la sabe. Mujeres divinas. Ah, sí, sí. Pero ayúdame. A ver, adelante. No, pues usted me tiene que... Ok. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. ¡Ay, maravilloso! Bueno, y como también nos enamoramos por el oído, algo que hiciera que yo me motivara a ir a cenar, algo romántico, una frase, no las frases que siempre le dicen a uno, ¿cómo te llamas? Y en tú. Uy, no, jamás. Eso sí, nunca. Dios guarde. Entonces, ¿cómo podrías decir? ¿Cómo podrías decirle a una chica, sí? Bueno, me encantaría que fueras a comer conmigo, tener una conversación profunda, hablar de las cosas que nos gustan, compartir un rato y simple y sencillamente disfrutar de la noche. Para conocernos. Por supuesto. ¿Piensas que las mujeres que más te interesan son las que como los pavos reales te dejan abrir las alas y hacer tu baile, o las mujeres que van a lo directo? Tiene 20 segundos. Depende, yo creo que, que, uy, que duro, bueno, depende. 20 segundos. Depende. Depende de lo que uno quiera, pero yo creo que es importante que tanto vos como mujer, como yo, nos sintamos cómodos en la conversación y que mantengamos siempre una fluidez y un aire bonito y armonioso. Bueno, entonces ya para terminar, ¿cuál frase le dirías a una mujer que recién conoces para entrar? Wow. Ya te dije que lindas sonrisas. Eso sí. Es cierto. Ahí está, la pegué, la pegué. Ok, de acuerdo. Bueno, estamos listos entonces. Un aplauso para él. Vamos a continuar ahora con Alonso. Alonso. Gracias, Dani. Gracias a vos. Va a tener su... Cambio. Adelante, Alonso. Ay, Dios. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Cuéntame, ¿cómo estuvo tu día? Vieres que estuvo... estuvo muy bien, pero lo que más me gustó fue que todo el día pasé pensando en ti. Ay, ¿en que ibas a tener esta reunión conmigo hoy? Sí, que nos íbamos a poder ver y a poder ver esa linda cara y esos lindos dientes. Gracias. Y bueno, ¿y cantas? Vieras que no canto. No. Pero por ti lo intentaría. Ah, bueno. Entonces, cántame el pedacito de canción que más te guste. Este, ¿qué problema? ¿O puede ser una poesía que te guste mucho? Vieras que para las poesías no soy muy buena. Entonces, canta. Vamos a ver qué canción... No sé, dime, ¿qué canción puede ser? Bailas mejor. Yo creo que bailo mejor y... No nos pueden poner música para echarnos una bailadita. Bueno, porque de alguna manera el que se enamora, se puede enamorar por el oído con una canción. Pero también a través del baile. A las mujeres nos gusta mucho que los hombres bailen bien. Y como el baile es machista, si el hombre baila mal, estamos... Aquí está la canción. Vamos a ver, mientras no sea una cumbia, todo está bien. Tomado de frieto y los ojos enrojados. Háganlo mi mostora y empiezo a aranguear. Ok. Y la venida, esto se pone feo. Bien. Se apuntaron, batiré palameo, cada cual con su... Muy bien. Y ahora, la frase con la que te gusta presentarte. ¿Qué palabra más bien podría definirte como ser humano? Este, soy una persona sincera. Sincera. Y cuando elegís una mujer, elegís solo por los ojos o te gusta ver más allá. Porque ahora eligieron a las mujeres solo porque fueran jóvenes o bonitas. Pero nadie preguntó si Jennifer Aniston era buena o no. Sí, exacto. Este, bueno, yo... Aloncito ya terminó. Ya casi. No, pero yo quiero seguir hablando, por favor. Ok, Alonso nos va a decir rápidamente, rápidamente, ¿qué es lo que más buscas en una mujer? Aparte de la belleza física. La personalidad de una chica. Ok, perfecto. Muy bien, Alonso. Gracias, Alonso. Vamos a continuar con Dagoberto. Fase adelante. Dagoberto. Hola, ¿qué tal? Hola. Dos minutos para ver. ¿Cómo estás? A partir de este momento, dos minutos. Bien, gracias. Dago, ¿a vos te gusta la poesía? Fieras que sí me gusta, pero no soy muy amante, entonces, sincero. ¿De las canciones sí? Fieras que sí, sí me gusta mucho el canto. Ah, ok, entonces estoy salvado hoy en esta noche. Yo creo que sí. Ok. ¿Qué canción te gusta? Me gusta mucho una canción que se llama, este... Bueno, el cantante se llama Pablo Alborán. Ajá. Y es Solo Tú, se llama. Entonces, es una otra piecita que me gusta mucho. De acuerdo, estoy preparada para escuchar. Vamos a ver, dice... Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche. Llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, aparte de la canción, algo que me encanta es que ves a los ojos. Estás cantando no solo con la boca, sino con los ojos. De alguna manera es parte de lo que nosotras, cuando nos están conquistando, nos gusta que hagan. ¿Te gusta bailar? Fieras que sí, pero no soy tan amante. Ajá, te gusta mucho más. Bueno, es que cantas muy lindo. Gracias. 20 segundos. 20 segundos. Dago, ¿qué te gusta de las mujeres? Porque otra vez vimos que solamente nos... Cada vez que alguien elige a una mujer, cree que solo somos belleza. La belleza no es relativa, es inventada, porque cada sociedad, si vemos la belleza de los cuadros de otro pasado, ¿verdad?, de la tierra y de otros lugares, como África, probablemente la belleza sea otra. ¡Ay, lo siento! Una palabra, una palabra nada más. Se acabó el tiempo. ¿Qué define para vos una mujer? ¿Cuál es lo más importante? Yo creo que hay una palabra súper importante, que es la que yo pongo muy en práctica, que yo creo que la mente es mucho más interesante que lo físico. Entonces, es importante. Gracias, gracias. Con gusto. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Tenemos un participante más, se llama Jason, y vamos a darle su oportunidad para conquistar a la señorita Montesinos. Hola, Jason. Hola, ¿qué tal? Hola. Y cuéntame, Jason, bueno, vi que entrenabas, que te gustaba mucho el ejercicio. A vos te gusta el ejercicio, sí, pero... Sí, bueno, no como vos, que lo haces tanto, pero todos los días hago elíptica, tengo elíptica en la casa. Y bailé mucho tiempo, danza, entonces, en danza sí me encantaba, porque es una unión entre tal vez la pasión de hacer ejercicio, pero también de ser artista. Ah, ok. Y cuéntame una cosa, ¿te gustan las mujeres cuando bailan o eso no es importante? La verdad es que me gustaría una mujer que baile porque yo no bailo. Ajá. Entonces, creo que me puede ayudar, claro. Y es una forma de compartir también con ella, ¿verdad? Ajá. ¿Y te gusta cantar? ¿Nos podrías cantar un pedacito? Eh, yo creo que todos los hombres anteriores fue con la cantada. Y tampoco te gusta declamar, tal vez... No, pues sí, a decir, solo sí. Sí, exacto. Espérate para ver qué se me viene a la mente. De acuerdo. Puede ser por una mirada a un mundo, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo y por un beso a la eternidad. Ay, maravilloso. Cuando eliges a una mujer, ¿qué es lo primero que ves? Eh, tengo un, no sé, un, no sé si es un fetiche, pero me encanta hablarle de los pies. Ah. Siento que los pies, eh, habla mucho de una mujer, ¿verdad? O sea, de que se cuide, pero me atrae mucho el tema de los pies. Entonces, ya después de ahí vienen otras cosas, ¿verdad? El rostro me gusta mucho, como el rostro tuyo lo tienes muy bonito. Gracias. Una sonrisa muy linda. Gracias. ¿Y qué pasa cuando una mujer no te da pelota? ¿Cómo es? ¿En los 15 segundos? Ok, ¿qué haces? ¿Cuál es tu táctica para decir, no me volvió a ver y voy a hacer algo loco para que me vea? ¿Cómo coqueteas? Bueno, este, es un reto, ¿verdad? Primero que nada, que no, digamos, no me dé pelota, lo hace más interesante. Ajá. Pero, eh, tal vez le mandaría un detalle a su lugar de trabajo, ¿verdad? Eh, ojalá que sus compañeros ahí le hagan bulla el detalle que yo tal vez le envíe. Ok, bueno, de acuerdo. Una palabra. Muchísimas gracias porque Sergio nos está esperando. Ya, una palabra para definir una mujer que te gusta. Eh, una mujer que me gusta. Una palabra. Eh, belleza, la mujer es belleza. Belleza. Ok, bueno, apreciamos a todos los caballeros. Gracias. Que han participado con nosotros. Francini va a darnos su resultado. Pero, pero, primero, vamos a ir con Sergio porque Sergio sigue mostrando su aprecio, sorprendiendo a mujeres valiosas de Costa Rica y vamos a ver qué está haciendo Sergio. Para el caso, doña Marielos, una mujer luchadora, una mujer que trabaja y una mujer que también sufrió la pérdida de su hija. Más adelante ella va a estar con nosotros contándonos toda su historia, pero vamos a comenzar con esta serenata que le tenemos a doña Marielos. Bueno, muchachos, comencemos de una vez. Estamos aquí desde Alajuela, en el centro de Alajuela. ¿Listos con la canción? Toquemos la puerta, toquemos la puerta. Upe. Buenas. 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 Muchas felicidades en este día, Marielos. Muchas gracias, no me lo esperaba. Estaba viendo contámelo todo, ahí lo escucho. Sí, la verdad que sí. Y cuando dijimos, doña Marielos, usted dijo, ¿seré yo o no seré yo? Me sorprendió, jamás creí que fuera yo. ¿Estás segura? Yo la veo muy arreglada, está muy guapo, así usted siempre. Llegando. ¿A dónde andaba? En una reunión de amigos. Marielos, el Día de la Mujer, un día importante para usted, una mujer que ha atravesado muchísimas luchas en la vida, desde la pérdida de un hijo hasta tener que trabajar siempre para mantenerlos a ellos. Siempre sí, gracias a Dios he sido una mujer muy luchadora y a pesar de la pérdida de mi hija, verdad que ha sido muy duro para mí, muy difícil. Y esto es muy emotivo porque me la recuerda, porque a ella le encantaban los mariachis. Y de hecho en mi último cumpleaños ella me llevó mariachis. Entonces para mí es muy, muy emotivo y de verdad que te agradezco el detalle y las flores. Pero lo más importante es que la recuerda positivamente y que hoy usted celebre este día como se lo merece, como una reina, como lo que usted es y como lo que son todas las mujeres en este país. Muchísimas gracias, de verdad, no me lo esperaba, es una sorpresa, me agarraron arregladita por dicha, pero no me lo esperaba, es una gran sorpresa. María Luz, ¿qué le quiere decir a todas las mujeres en este día? Bueno, que tengan un lindo día, que no se apachurren por nada, verdad, por ninguna situación de la vida negativa, adelante, a luchar y a ser feliz, lo que le puedo decir. Antes conocía la historia de doña Yeti, doña Yeti también sufrió la pérdida de un hijo y se dedica a motivar a otras mujeres, yo sé que usted también lo hace, conozco su historia porque me la contaron. Exactamente, sí, más bien eso es algo que le ayuda a uno a motivar a los demás a seguir adelante y a continuar en la vida, verdad, la vida sigue. María Luz, ¿dicen que usted canta? Un poquito. ¿Qué canción le gustaría cantar hoy? No me pongan ese con... Una de mariachis, una de mariachis. No me sé ninguna, la verdad. María Luz, es que está nerviosa. Bueno, ¿baila? Más o menos. Bueno, muchachos, una movidita para que María Luz baile, con el mariachi, por supuesto. ¿Qué le dice usted a todas las mujeres hoy? Que se cuiden mucho porque están muy lindas. A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que le voy a platicar, a toda la chica ha enloquecido, la ha atornado con su forma de bailar, las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a ser que el bailador, porque tiene gracia para moverse con sabor, a ella le gusta como las mueve el señor, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ser que el bailador, llegó, llegó, ser que el bailador. Nos deja entrar a su casa, vamos a la casa, doña Marielos, vamos, vamos. Permiso. Aquí estamos, vea, las serenatas en la casa, nada que darse afuera en el portón, doña Marielos. Sí, de verdad, muy agradecida con todos, con el mariachi, con el canal, contigo, Sergio, siempre te pulicen los detalles, muchas gracias, de verdad. Es un detalle de toda la producción de Contamelo Todo, por ese esfuerzo que usted hace como mujer, de demostrarnos todos los días que se puede, que se puede seguir a la vida. Se puede seguir adelante, claro que sí, la vida continúa. Que siga el baile, que siga el baile. Amigo mío, que les voy a platicar, a todas las chicas, a enloquecitos, a transformados con su forma de bailar, la muchachita no quiere bailar, están esperando a ser que el bailador, porque tiene gracia para moverse con sabor, a ella le gusta como las mueve el señor. Bueno, y con esto nosotros terminamos estas serenatas a todas las mujeres de Costa Rica, no solo son para doña Marielos y para doña Yeti, son para todas las mujeres de Costa Rica, para que celebren su día, para que las disfruten y, por supuesto, para que las chineen siempre. Con eso regresamos hasta el canal. Jill, feliz día para usted también. Continúas en Contamelo Todo, adelante. ¡Magnífico! Bueno, Sergio, adiós. Aquí estamos en el estudio otra vez con la señorita Montesinos, con Francina, y con los caballeros que muy amablemente abrieron su mente, abrieron su corazón, a modo de fantasía, a expresarse. Pero vamos a ver qué pasa en Facebook, porque todos ustedes también están con sus opiniones, con su sentir, y estamos listos para ver cómo vamos con eso. A ver, ¿cómo están pensando todos nuestros televidentes? Vamos, 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 y ahí viene. Ok, queremos, parece que los chicos quieren más, 75% más quieren las mujeres a metros sexuales, y 25% han votado por los hombres musculosos. Esos son los gustos. Ok, Francina, ¿metrosexuales o musculos? Primero quiero decir que tenemos aquí a cuatro galanes, que me encantó la forma en la que todos conquistaron. Muy sinceros. Pero siempre tiene que haber un ganador, ¿verdad?, en esta competencia. Y para mí el ganador es el que realmente no solo me llegó con su, digamos, acto, porque unos bailaron, otros hicieron poesía y cantaron, sino que yo sentí que de verdad estaba sintiendo que fuera a nivel actoral. Y es para mí Dago. Dago Berto. Felicidades. Dago Berto. Gracias. Pero cualquiera de los demás, también tengo que decir, lo hicieron excelente, y cualquier mujer se sentiría realizada de tener semejante galán. Bueno, yo estoy muy agradecida con los cuatro, porque realmente siento que han hecho las cosas. Es un excelente trabajo. Con sentimiento, ¿verdad?, con sinceridad. No, de verdad. Un aprecio para todos ustedes. Sí. Qué magnífico. Bueno, ahora viene un momento de preguntas bastante incómodas, ¿verdad? Esos son hechos por la producción, ¿verdad? Pero me dijeron que tenían que ser muy, muy picantonas, ¿verdad? Entonces, primero, dígame, ¿le gusta el picante? ¿Es una pregunta incómoda? No. Yo creo que sí. Yo sí. Vamos con eso primero. Bueno, ok, ¿quién prefiere? Ok, tenemos rótulos, ¿verdad? Usted va a decir no o sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Cuando yo le hago la pregunta, ustedes contestan de una vez, ¿verdad? Ok, la producción dice, ¿quién prefiere la luz apagada? Wow, ok. Siguiente, siguiente. Les gusta con luz. ¿Se han portado mal en un carro? Oh, my God. Ok. ¿Han besado por compromiso? Oh. Ok. ¿Ha estado con alguien sin saber su nombre? Ok, ahí están. ¿Ha comprado alguna vez un juguete sexual? Ok. ¿Y se ha grabado en la intimidad? Sí. Ok. Wow. Ok. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes esta noche? Supuestamente estamos celebrando acerca de las mujeres, ¿verdad? Y aquí estamos viendo opiniones de muchos hombres. Yo quiero preguntar algo. ¿Quiere hacer una pregunta? Ok. ¿Prefieren ustedes a las mujeres apasionadas más que las que son tiernas? Yo creo que sí. Yo sí. Con el rotulito. Ah, bueno. ¿Prefieren a las apasionadas más que las tiernas? Yo tengo unas preguntas, pero ya acerca de ustedes como hombres. ¿Ustedes son desordenados? No. Yo soy súper... ¿Rotulito, por favor? Ah, no. Yo no. No. Son muy ordenados. Todos son ordenados. Muy ordenados. Ah, sí. ¿Cómo es? Ajá. ¿Les gusta sacar la basura? Bueno, a mí me ha tocado. A mí no, pero me toca. A mí no, pero me toca. A mí sí me ha tocado. ¿Alguna vez han trabajado con la tierra, con agricultura? Sí, yo sí. Ah, bueno. Qué interesante. Me gustaría saber qué han sembrado. ¿Qué sembrado? Bueno, yo sembré... Bueno, como a mí me gusta todo lo que es el área de la gastronomía, he sembrado culantro, albahaca, orégano y varios cositos. Entonces, por ese lado, en mi casa tengo una huertita, una maceta con lechuga, chile, tiene romero y algo más que ahorita no me acuerdo, pero sí es una huertita. ¿Y tienen buena mano para cultivar? ¿Les han nacido bien y todo? Están vivas y salen. ¿Ustedes qué dicen que han trabajado también con la tierra? Sí, yo también. He sembrado arbolitos y todo eso. Y la verdad es que creo que tengo buena mano porque sí han crecido bastante. Qué bien. ¿Y Jason? Bueno, yo le he llevado, digamos, como a mi abuelito, ¿verdad? Ella va ahí con algún lechito o algo, entonces ella me dice, bueno, pásenme tal tacita. Entonces, Dave, no lo he sembrado directamente, pero he cooperado, digamos. Ok, qué bien. ¿Oficio doméstico? ¿Quién le gusta limpiar? Yo digo, solo me toca limpiar cosas. Tiene que ser. Ok. ¿Todos han hecho oficios domésticos? Yo sí, yo agarro la escoba. Sí, sí, sí. Ok, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un trabajo físico? ¿Es como decir, cargar un camión o tener que jalar sacos o cosas así pesadas? ¿O prefieren a veces las cosas como intelectuales, como la lectura? Un hombre tiene que ser multifacético, hacer de todo. Trabajo, lectura, lo que sea, que se acople. Exacto, y a mí me he tocado también las dos cosas. Paleta a la mitad. Entonces, digamos, ¿alguna vez en parte de su día es ser como sedentario o siempre están en acción? Bueno, por parte mía, yo creo que el detalle es súper importante. El hombre está hecho como para lo que es trabajo duro y varias cosas así. Entonces, pero los detalles son importantes, más que todo creo que yo. Ser detallista en algunos trabajos, en algunas cosas que usted haga, creo que es lo que impresiona un poco más que ser como más... ¿Han tenido suegras pesadas, groseras, nefastas? No, yo no. No, yo no, yo no. Sí, sí. ¿Les gustaría tener hijas? Sí, yo sí. Yo tengo una bebé hermosa. Ese es mi sueño, en realidad, tener una chiquita. Es uno de los sueños míos. Yo sí, yo tengo una princesa y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo soy muy celoso, entonces no sé cómo... Yo estoy igual, no sé. Bueno, hoy me gustaría que cada uno rápidamente, porque ya casi tenemos que irnos, le dé un mensaje a una mujer, puede ser la mujer más importante de su vida. Comencemos con Dagoberto. Bueno, yo creo que le daría un mensaje súper importante a mi madre, verdad, que es la mujer, sí, la más importante de toda mi vida, que fue la que me trajo al mundo. Entonces, le agradezco por todo, la amo sobre todas las cosas, le deseo lo mejor y ojalá Diosito la tenga con vida más aquí conmigo. Ok. ¿Y eso? Bueno, en mi caso también sería, bueno, mi abuela, que ella ha hecho labor de madre, ha hecho labor de padre y siempre ha estado conmigo, las buenas y las malas. Y gracias a Dios ahorita la tengo con vida y espero que sea así durante mucho tiempo. Bueno, para mí sería para todas las mujeres del planeta, del mundo entero, la verdad es que si no, si los hombres no la tuviéramos, no seríamos totalmente felices. Daniel. Yo creo que yo se lo tengo que mandar a mi mamá, siempre somos como uña y carne, a pesar de que siempre peleamos y creo que eso es chiva, al mismo tiempo es importante, nosotros mantenemos una relación muy chiva, yo la amo, la adoro.